Hola, ¿qué pasa? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué pasa aquí? Oye, ¿no eran los jugadores los que no podían aguantar el ritmo? ¿No? O los periodistas, ¿eh? ¿Qué queramos? O huele, la leche. Arratxaldón, dono, yo en gitario malozeben prechorekora, Iñaki Mikeo, y betic, euskeraz, horrela. Bueno, betico galdera erikina xingonaiz, taldea nola dukazu, lesionatuta baton batea egitzultzen da, barrenetxea, sola, ez da egite, zukezan. Bueno, ale es, ale es, saiteik, orain dikamba, bueno, beda un hori, ondo ari da evolucionatzen, baina, bueno, es nahikoa eta gaur bere zela ira estaterako, barrene bai aterakoa da, sensazioa onadía, baina, bueno, azkenengo entranmentua nahi dete itxaron. Eta beste guztiak, ba, momentu zondo, egiteazan, ba, bueno, horrein dikandanak estira etorri, haber, nola logein duten, da, bueno, azkenengo entranmentua faltada, azike, priskat itxaron behar. Bueno, atzo, zuimen diren, bueno, berritzea hortaz enteatu ginen, kuleke aterazuen, suposatzeet, arro tapuzik, ez? Bai, oso, arrobiko jokalaria da, izo arriskomo maiarekin, eta, bueno, berriro berradarekin berritzea, ba, bueno, nero ustez, bai kubaren zat, bai nero txat entrenahore bezela, bai saletet entzat, ba, bueno, albiste oso positibua eta oso hona da. Bueno, zelta, amaik agarren, amarpunturekin, dale kusten duzu biharko aurkaria. Bueno, atzo, bueno, erain egun ezan isu ben, xerifeko partia bukatu ondoren, ja, igandeko partiduan pentsatzen nola, eta, bueno, oso, oso, oso partidu gorra daukagu agurretik, azkenengo partiduan erakut isu ben, Barcelonaan kontra, ze kapazia diadaukan, jokalari oso, oso, teknikoki maia undiarekin, presionatzeko orduan, danak, lanaiteko indagarekin, eta goguarekin, egin, egin ezan, ba, bueno, nero ustez, txatxok, izuakrizko lanari daiteen, azkena alde, azkeneko urtetan zetarekin, eta, alerio, zerioa daukagu aurrean. Alare, balai dozen, azken urtetan, nire batzik indudu zua, ez? Zuen zate, zalei aproposa izan da orain arte? Bai, baina, bueno, beha egizue, hau nola izatean, batzutan, ba, bueno, eta momentu bat iritsu berkaudu, baita ere, ba, bueno, antokatu ingo bala galtzea, espero dugu bilera izatea, aleginak ingoitugu, jakinda, ba, bueno, beraiek momentu honien daugela, baina baitare gukere, segurunik, beraiek galtze bali maiozu, beraiek esango beha, bueno, momentu honetan, ergalaren kontra jokatzea, bera izatea zaitasuna daukahela. Bueno, bihar irabazema duzu ez, zure markarika honena utxiko duzu, zuretzat motivazio berezia? Ez, motivazioa, bueno, beti esaten dena urrungoko partidua dala, garrantzitsuena dala, eta, bueno, eta horrek, segurunik, irabaztea bali madeu, bide eratuko du, ba, saspirrengo partida, ba, irabaztea, baina hori lortu eskeo, ba, urrungokoa izango da garrantzitsuena, orduan, ba, bueno, dudik a be, ba, emaitzajek lortzeko bidea inberdezu, eta, bueno, bide hori einda dao, baina pasata baita ere, hasi keoan, egin behar duna gana da, bueno, jarraipen eman, garaipen hauei, eta, oztalako, ba, bitar, izugarrizko lan egin behar dugu, izugarrizko partida, minuto unotik, ba, laro bita margar. Buen, eta negatik jazkena. Nola irabaztea diteke bihar, lengua nire sanitzuna, horrezetazen izan ditekeen, asumatu zenun, bihar zer zergin behar dutzu ere irupuntuak poltsiko eratzeko, fuzkera gasko? Gauza asko, nire ustez, zeta da, talde bat, baloi jabetza, emate bali maiozu, oez bali maiozu, uken zen, aukerazko, iteko, talentu haukala, jokalari trebearekin, egalak oso oso, luzeak, amplitudea, eta luzeak, eta minu asko iteko, egaladuzka, barrotikan jokalari oso, dinamikoak, oso trebeak, eta goikoak, pentsa, lakzen, aspaz, pacientzia, jokalari, oso, oso onak. Orduan, buk esbarimadeu, presio hon bateiten, beraiek, gure, areara iritsiko dia, eta jende askorekin. Eta, aldiz, buk esbarimadeu, gure, versiona, ematen, baloiarekin, beraiek, izuagesko presioa, egiten dute, eta asko, kostatuko zaigur, bere areara irishtea, hasi que, bueno, gauz asko, ondo, egin behar, bilharko partida. Azkere, gasoñaki, turno, preguntatzen castellano, Óscar Bada, Jomarca. Sí, hola, Immanuel, en principio, llega el equipo muy bien para este partido, porque viene una buena ratxa, de ganar el otro día bien, que se sepan, no hay novos lesionados, has repasado antes, te faltaba igual Gorosábel, a ver como si está ya o no, pero bueno, que en principio, llega bien el equipo. Sí, estamos bien, evidentemente, es obvio que, después de seis victorias consecutivas, pues bueno, tenemos que estar bien. Os lo dije hace dos semanas, creo, la mejor receta para recuperar y tener energía es el ganar, incluso cuando se juegan partidos tan seguidos. Entonces, por ahí estamos muy bien, lo que pasa que no hay duda que todos los partidos pasan factura, a modo de lesiones, golpes, cansancio, pero bueno, siempre es menor cuando se gana. Gorosábel, vamos a ver, el otro día lo metí en convocatoria, él me dijo que para unos minutos estaba, está mejorando día a día mucho, la evolución es buena, entonces para mañana seguramente estará todavía más preparado. Ayer entrenó muy bien, con casi apenas molestias, bueno, vamos a esperar porque nos queda el último entrenamiento, Alessola no va a llegar porque todavía la rodilla, aunque va evolucionando bien, no va a poder entrenar hoy, esperemos que para el siguiente miércoles esté, pero para mañana no y el resto vamos a esperar al último entrenamiento porque evidentemente son pocas horas después del último partido y bueno, y nunca sabes, pero en un principio están todos bien. Michel González, Vierde Bosco. Sí, Manol, después del partido aquel de Girona en el que la Real encajó tres goles, ahora tres partidos sin encajar ninguno, ¿tanto ha sido la mejoría en el aspecto defensivo? Bueno, es que ahí sucedieron, creo que, no sé si fue a Marco al que le respondí el día pasado, después del partido de Sheriff, es que, bueno, allí no sólo faltó en contundencia o ser ganadores en los duelos, que por momentos sí que faltó, sino que, bueno, a veces para ser sólidos en defensa hay que estar equilibrados en ataque, entonces muchas de las situaciones que se generaron allí, algunas vinieron, evidentemente, por falta de contundencia, por no ser ganadores en los duelos y otras cuantas, pues no estar equilibrados en ataque, entonces, pues bueno, es parte del fútbol y del juego, ¿no? Pero lo que os digo siempre, yo prefiero ganar 3-5 que 0-2, ¿por qué? Pues porque seguramente nuestros aficionados disfruten más, el aficionado neutro pues ni te cuento y de hecho, pues bueno, esas fueron las conclusiones, ¿no? De que he gozado ver un partido así. Yo, mientras ganemos, evidentemente, prefiero un 3-5 que un 0-2, pero está claro que intentando evitar esos goles que entiendo yo que eran evitables. Oscar. Ya has contestado, has contestado, Oñaki, antes, no das mucha relevancia a tus números, pero bueno, alargar una serie de triunfos, llevas seis, que es igual a la que lograste en su día, está bien, o sea, eso es una motivación extra, aparte de ganar, de seguir arriba. Sí, a ver, no hay duda de que cuando estás en un momento así hay que intentar alargarlo lo más posible, ¿por qué? Porque siempre sabemos que van a llegar los otros momentos, los que juguemos seguramente igual de bien o incluso mejor y no seamos capaces de ganar partidos, que también nos ha pasado, pero bueno, en ese sentido siempre el equipo ha estado estable y es lo bueno del equipo, porque siempre os digo lo mismo, bueno, podremos ganar, empatar o perder, pero es que el equipo siempre, bueno, sale con una intención y muy clara, luego evidentemente hay un rival en frente que también hace lo suyo. Ojalá que seamos capaces de darle continuidad sobre todo al juego, porque eso es evidente, al estar acertados de cara al gol, que también en los últimos partidos lo estamos demostrando y sobre todo al ganar partidos. Cuanto más estiremos este momento mucho mejor porque seguramente luego van a venir momentos complicados. Echel. El Celta, bueno, os comentaba antes, el partido pasado contra el Barcelona le puso las cosas muy difíciles, viene también de ganar al Betis, sin embargo, no termina de despegar de la zona media, ¿no? ¿Qué crees que le falta para estar ahí, un poco más arriba que es donde parece que se le presupone cada temporada que puede estar? Bueno, pues seguramente en momentos puntuales y por detalles, porque creo que siempre está en los partidos, estar acertados, que es lo que hemos hecho nosotros quizás en las últimas temporadas, ¿no? aparte de generar más que el rival, en los momentos puntuales o los detalles, acertar. Y es creo que lo único que le falta. Creo que han evolucionado mucho con Coudet, a mí personalmente el Celta me gusta y bueno, y no es novedad que sea capaz de ganar al Betis, que ponga contra las cuerdas al Barcelona, incluso los últimos 15 minutos, incluso que el propio Barcelona diga que bueno, que seguramente el resultado es hasta injusto por todo lo que hizo el Celta, ¿no? Entonces, creo que mañana tenemos enfrente un rival poderoso que hace las cosas muy bien, tanto con balón como sin balón y que nos va a obligar a dar nuestra mejor versión. Sí, no sé si Oscar o Michel o alguna pregunta más. Michel, no, Jackie, veí, y aquí, y aquí. Bueno, Emanuel, te lo he preguntado a Nusquera, me gustaría una pequeña valoración o que me imagino que te habrá alegrado el renovar con Zudimendi. Sí, te puedes imaginar. Yo también he salido de la cantera como Martín y ahora siendo yo el entrenador creo que es un motivo de satisfacción que bueno, para mí desde luego, para el club, para los aficionados, para toda la cantera. ¿Por qué? Porque bueno, es lo que queremos, que los jugadores que trabajan desde infantiles en la cantera se afiancen en el primer equipo y sean ejemplos como lo son Asier, como lo son Miquel Ollarzabal, como en este momento lo es Martín Zudimendi. Ojalá que no sea el último y la verdad es que muy contento, me alegro por él pero sobre todo por el club porque bueno, es lo que queremos que el club se nutra de estos jugadores que tanto trabajan desde infantiles. Michel. ¿Qué lectura hace así, Manuel, de que la cláusula siga siendo la misma con todo el run-run que viene desde Barcelona con Zudimendi? Bueno, ninguna. Yo ahí no me meto. La verdad es que creo que Martín tiene muy claro dónde quiere estar y así lo demuestra que haya renovado así que en ese sentido bueno, tranquilidad porque Martín quiere estar aquí y creo que él mismo lo ha dicho. Están en el mejor sitio en un club, en un equipo que gradía humildad pero a la vez ambición y ganas de crecer. Muy bien, si no hay más preguntas. Osvaldo, Chaldeón. Mil es que es ¡Gracias!